El sueño de la acción ¿De qué se trata? Si yo puedo hacerlo, cualquiera que se lo proponga también. Si yo pongo el dinero, ¿qué pones tú? Todo lo demás. Me engañé a mí misma pensando que solo construíamos un barco. No pensaba que tendría que verte zarpar. Eso es lo que hacen los barcos. Prométeme que volverás. Cualquier hombre cuerdo se retiraría de semejante empresa. Deja tus dudas con nosotros aquí en la orilla. ¡Buena suerte, papá! Y llévate tus sueños al mar. Hay una gran presión sobre un hombre solo en un barco. El mar no tiene piedad. ¿Por dónde van? Tres mil millas por delante. Si continúo, mis posibilidades de supervivencia serían de un 50%. Si vuelvo, me espera una ruina segura. No puedo continuar. Ni volver a casa. ¿Dónde más puedo ir? Estoy aquí. ¿Y si les digo que estoy aquí? Esta semana, Donald Crowe está alcanzando velocidades asombrosas. ¿Qué hago ahora? Un nuevo récord en solitario. ¡Estoy aquí solo! Pensé que podría hacerlo mejor. Donald Crowe quería ser famoso. Y está a punto de serlo. Hemos participado en esto. ¡Le presionamos demasiado! Por muy separados que estemos, siempre estaremos juntos. Mañana y todos los días, mis hijos seguirán necesitando a su padre. Y yo seguiré necesitando a mi marido. La vida hay que vivirla. Así que la gran pregunta es... ¿Qué puedes hacer... para darle sentido a todo?